Buenos Días Continuamos con más del programa y luego de tener por acá esta excelente creación que nos hizo Enel y Saraíde, como en realidad es Gabriel Ahora vamos con la estimada Ástrica Bendáñez, psicoterapeuta, con la cual vamos a hablar de cómo proteger emocionalmente Cómo protegerte emocionalmente de un narcisista, hoy me encanta Cómo protegerse a la misma persona, de ser narcisista y también cómo protegerse uno de un narcisista o de una narcisista Bueno, buenos días Giovanni, gracias a Canal 12 por este espacio maravilloso siempre de salud mental Para poder apoyar a todas las personas que de verdad necesitan esa contención emocional que necesitamos todos los días Todos los días siempre sale algo, verdad, que necesitamos trabajar en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional Hoy vamos a hablar de ese tema particular y bastante, que tiene mucha picardía en nuestro lenguaje nicaragüense Que es el famoso narcisista, verdad Muchas personas dicen, es que este es un narcisista, es que el fulanito es así Y a veces no sabemos exactamente qué estamos diciendo Entonces, empecemos por describir qué es un narcisista, verdad Primero el narcisista es una persona que viene con una autoestima muy baja que quiere cubrir, verdad Ocultar su complejo de inferioridad, sus sentimientos de baja autoestima con aires de superioridad, verdad Con alardear sobre sí mismo, sobre lo que sí hace bien Y ocultar un tipo de ocultamiento sobre lo que hace mal, verdad Y generalmente los narcisistas tienen mucho de inventarse cosas, ¿no? Pueden llegar a ser mentirosos, mitómanos, a engañar a las personas Los narcisistas tienen que ver también con una personalidad que los hace ser egocéntricos O sea, ellos se sienten en el centro del universo Y si su pareja, si su familia, si las personas no lo hacen en el centro de atención Va a sentir que su herida narcisista va a actuar de alguna u otra manera para llamar la atención Es decir, son personas que quieren ser el centro de atención Y que tienen un temperamento bastante sanguíneo o bastante colérico ¿Qué significa esto? Se enojan fácilmente, rápidamente Porque puede que no se le esté complaciendo O puede que no se le esté dando o haciendo lo que esa persona quiere Y también el narcisista tiene que ver un poco con el tema de que no saben amar Quieren ser amados, pero no saben amar Y esto es un problema porque aquí viene la parte de cómo me protejo de un narcisista Sobre todo para las mujeres que han encontrado hombres narcisistas Y hombres que han encontrado mujeres narcisistas, ¿verdad? Porque hay, exactamente, no vamos a, sin excepción Vamos a hablar en general de hombres y mujeres que son narcisistas y de víctimas Porque uno cuando es víctima de un narcisista Esa es la postura que el narcisista necesita que vos estés En víctima En víctima Sí, lo primero que tienes que dejar de hacer para protegerte de un narcisista Es dejar de ser una víctima, ¿verdad? Ese es el número uno ¿Cómo dejar ahora? ¿Cómo dejar de ser una víctima frente a un narcisista? Número uno Tienes que conocer tus propios límites Número dos Tienes que saber qué te gusta y qué no te gusta establecer en una relación de pareja Número tres Necesitas ser muy asertiva para comunicar cuando esa persona te está manipulando Porque muchas veces el narcisista lo que quiere hacer es manipularte Hacerte sentir culpable Hacerte sentir culpable Hacerte sentir menos Invalidarte, descalificarte Para que tú, cuando escuches lo que él dice Lo idealices Lo veas como una gran estrella Te sientas inferior a él Y así él pueda manipularte de una manera más fácil y más sencilla Por lo que la persona que se debe proteger Uno y en tanto La segunda es que no debes de idealizar a la persona Porque los narcisistas tienen una máscara de perfección frente a los demás O sea, tienes que ver a la persona, a tu pareja Como un ser real, como un ser humano que tiene defectos Y que de verdad puedas verle los defectos Y que de verdad puedas reconocer sus errores Y observarlo, señalarlo Para que esa persona pueda mejorar Porque en general, los narcisistas Se les dice que es lo que está mal en ellos Y no mejoran El que está en víctima también se puede convertir luego Él en narcisista por haber estado en una relación así Bueno, esa es muy buena pregunta Mire, el que es víctima de una persona narcisista Lo que hace es un mecanismo de defensa de hacerse el más fuerte Es decir, yo pasé por una relación narcisista Y la mayoría de víctimas cree que ya nada más le puede pasar en la vida O sea, ponen una máscara de ya me pasó esto Me arrastró la ola, me revolcó Y nada más, si ya sobreviví a esto Ya no sé qué más me pueda pasar Entonces, lo que pasa con la víctima Es que terminan destruidos O sea, un proceso muy largo de destrucción emocional De invalidaciones, de humillaciones, de comparaciones De... hasta de golpes, no sabemos, ¿verdad? Puede haber una relación violentamente física Entonces, las personas víctimas muy pocas veces son narcisistas Porque el narcisista lo que busca es un complemento hacia su ego Entonces, las víctimas se caracterizan especialmente por ser personas muy sumisas O sea, personas sumisas O sea, personas que se adaptan rápidamente a lo que se moldean Como que fueran masa, ¿verdad? O sea, se moldean a la personalidad del narcisista Son personas muy suaves, bastante frágiles de carácter Que no pueden poner límites Ahora, puede pasar el efecto contrario Que hubo un trauma bastante fuerte Y que la víctima del narcisista Tenga una predisposición narcisista también Y que... pues no haya funcionado Porque ambas personas eran narcisistas ¿Sí o no? Correcto Difícilmente un narcisista se va a enamorar O va a sostener una relación con otra narcisista Ok Esa es la realidad Es muy difícil ¿Por qué? Porque van a ser dos luchas de ego Ok, Astrid Nos quedan dos minutitos Se va rápido esto Pero lo bueno es que te vamos a desarrollar Oíme ¿Cómo hacer que esta persona se prote... Ya lo dijiste como proteger Voy a decirlo ¿Cómo tiene que salir de esa relación? Porque aunque él se proteja Tiene que también tomar la decisión de No, fíjate No solo me protejo Me tengo que ir Esto no es para mí ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo tiene que ir? Es que ya dijiste la última, Giovanni Sí Pero es que tiene que tomar la decisión Pero ¿Cómo lo hace? Ok Dijimos primero Que tenemos que estar conscientes Que dejemos de ser víctimas Número dos Dijimos Que debemos de olvidarnos De De satisfacer al otro De ser compláceme De estar complaciendo al otro Ok Número cuatro Número tres Dijimos que tenemos que ver a la persona Como una persona real Con defecto ¿Verdad? O sea No tenemos que idealizar Número cuatro Es la parte de ¿Debemos alejarnos de esa persona? Sí Pero lo que pasa es que el narcisista Tiene mecanismo de enganche Bastante desarrollado Un desarrollo emocional Bastante manipulador Que lo que hace es que la víctima O la persona que está con él No pueda dejarlo Porque lo hace Se hace como una droga Entonces lo primero Es entrar en un contacto cero O sea Dejar a la persona Huir Correr De esa relación Salir de ahí Lo más que se pueda Alejarse de esa persona Y tener completamente Contacto cero Es de más No saber nada de la persona Hasta que esté completamente Desintoxicado Desintoxicada Y si Dios lo permite No saber más nunca De esa persona Porque pues no es alguien Que te va a dar Una calidad de vida No te va a dar amor Porque no pueden dar amor ¿Verdad? Solo se dan amor A ellos mismos Y ni siquiera Porque es simplemente Llenar un vacío O una necesidad Este bastante honda Infinita De carencias emocionales Ok Entonces usted ya sabe Si está pasando por esta situación Pues tome en cuenta Todas estas recomendaciones Y a la vez Poderlas aplicar Ya lo decía Astrid Del hecho es De tomar la decisión Y usted acaba también De escuchando las características Que puede ser Una persona narcisista Si usted lo es Aquí lo acaban de describir Si usted está pasando esto Y está con una persona narcisista Pues ya sabe Cuáles son estas características Y lo que tiene que hacer Astrid ¿Cómo se pueden abocar con vos? He recibido en mi terapia Personas narcisistas Y han estado en proceso O sea La terapia no es solamente Para las personas víctimas También pueden llegar Las personas que sienten Que tienen que trabajar en eso Son bienvenidos también Escriban al 7726-7137 Ahí está mi asistente Para agendar una cita Síganme en redes sociales Astrid Vendaño Psicóloga Y Terapeuta En Facebook Y en Instagram Y también pueden ver Mis credenciales En mi página web AstridVendaño Psicóloga Así es Gracias Experiencia, conocimiento Aplicado Y usted también tiene Un experto en la materia Como nuestra invitada Astrid Vendaño Muchas gracias Astrid Siempre un gusto Un gusto ser teniente por acá Nos vamos así Culminamos la revista Lo espero mañana 8.00 de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos